Más o menos me acuerdo. A nosotros no nos ha llamado el Gobierno, eso para empezar, no nos ha llamado. Hemos tenido conversaciones en las últimas semanas, desde los atentados de París, pero para cuestiones informativas, de naturaleza, pues del tipo de alerta que está y demás, y me llamó concretamente la vicepresidenta. Son dentro del ámbito de la normalidad entre la comunicación, entre un Gobierno y los partidos políticos que tienen presencia institucional. En ese sentido, ninguna extrañeza, pero no nos ha llamado para ninguna cuestión concreta relacionada con el pacto antiyihadista, que, como se sabe, nosotros no formamos parte de ese pacto. Desde luego, a nosotros nos parece que debatir sobre una cuestión internacional es necesario en campaña, es necesario y es muy buena, es algo que también forma parte de las labores y de los cometidos de cualquier Gobierno, pero, al mismo tiempo, nosotros queremos mantener un debate sereno y frío sobre el terrorismo, sobre las causas y sobre sus soluciones. En ese sentido, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a hablar en esos términos, en términos que sean sensatos, en términos que sean rigurosos, solventes, que sean fríos. Desde luego, lo que sí que no vamos a hacer va a ser incorporarnos a un pacto preestablecido que, además, permite o pretende mantener la misma línea errática y errónea de la doctrina de Bush, de guerra contra el terror, que ha sido una de las doctrinas que ha fortalecido al terrorismo yihadista y que ha fortalecido al ISIS. En ese sentido, nosotros no vamos a participar en un pacto que esté caracterizado por esos elementos y, naturalmente, al mismo tiempo, no nos corresponde estar en las reuniones que hablan y versan sobre ese tipo de materia. Desde luego, que nosotros tenemos una posición absolutamente firme contra el terrorismo yihadista, pero desde unas coordenadas que creemos que son más inteligentes, más razonables y más serias que las que están haciendo ahora mismo los diferentes gobiernos de Occidente, encabezados por Olam, que están siguiendo las mismas estrategias que Bush después de los atentados del 11 de septiembre.